Esto es integral de 3x cuadrado menos 7x menos 2 partido x cubo menos x, diferencial de x. Tienes que factorizar el denominador y el denominador es x por x cuadrado menos 1. Y tienes que factorizar x cuadrado menos 1 que es x más 1 por x menos 1. Y ya está. Te queda a partido x más b partido x más 1 más c partido x menos 1. ¿Y no x por donde es? No, ¿por qué? No, no porque lo he factorizado, es x más 1 por x menos 1. Pues de esa forma lo he hecho de dar dos formas y el tanjo. Así tiene que salir. ¿Qué me dio el disimante? Ah, bueno. No, no, no. Espérate. Esto sería a por x más 1 por x menos 1 más b por x por x menos 1 más c por x por x más 1. Si x igual a 0 me queda menos 2 igual a... Esto sería menos a. Esto sería 0 y esto sería 0. Si x igual a 1 me queda menos 6. Aquí sale a igual a 2. menos 6, x igual a 1. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es c por 1 por 2. 6 igual a menos 3. Si x igual a menos 1 me queda 3 más 7 es 10. Menos 2, 8. Igual a... Menos 1, menos 2, 2b. Y b igual a 4, tío, ya está. Sí.